Cuando tenía como 12 o 13 años más o menos, trabajé en una panadería y hoy me acaban de enviar un emprendimiento donde Beatriz Pulido me comenta que tiene su horno de cinco puestos, pero que le hace falta una batidora, una mesa para poder trabajar mejor, más cómodamente y poder seguir creciendo. Es una mujer que me ha enviado su historia y me ha dicho en su mensaje que quiere salir adelante, que quiere progresar, que quiere con esas ganas de poder cada día superarse y poder tener su proyecto de vida realizado. Entonces, quiero compartirle la historia, quiero que la vean. Y Beatriz, ya sabe, espera la videollamada, ya te escribí por correo para conectarnos el día de mañana. Ya saben, Wittor ABC y Dale seguirán apoyando Emprendedoras en Colombia. Buenos días, mi nombre es Beatriz Pulido Barreto. Yo soy de Chipaque, Cundinamarca. Vivo en una vereda llana de Chipaque. Mi rendimiento es de hacer pan. Ya tengo ocho meses que estoy haciendo pan. Este es mi horno de cinco puestos. Y está la mesita donde yo hago el pan, porque no tengo más para hacer más pan ahí. Esto, necesito una lluvia, a ver si me calaboran, para una mesa especial para hacer pan, una vitrina y una batidora que necesito para hacer ponqué y eso. Si me hacen el favor, a Willington y a Alan, a ver si me hacen el favor y me ayudan y me calaboran. Muchas gracias, muy amable. Que Dios me los bendiga.